30 de abril, día del niño, año 2021. Los primos decorando su galleta. Chipsitos decorando su galleta. Tayli Constanza llegó. Me tocó a Arlo, Tayli. ¿Te tocó a Arlo? Sí. ¿Alguien es a Oriolaro? Ah, el de Arlo. Brotosaurio. Sí, fue de 5 años. Tengo que tener cuidado. Ok. Listo. Toma, traigo. Fernanda, te la dejo. ¡Ay, la fecha! ¡Qué chido! ¿Sí? ¡Uh! ¿Cómo lo hiciste así? Con cuidado. ¿Y tú rellenaste? Sí. Necesito otra vez. Papi, la mía vuelve a abrir todo el mundo. ¿Listo?